Hoy como nuevo rector de la Universidad Católica Nordestana al reverendo padre Isaac García. Padre, saludos, que bueno que estás con nosotros y sobre todo ya en la condición como rector de la UNA. Muchísimas gracias Víctor, gracias Emanuel por la invitación y gracias a todos tus seguidores y los seguidores de ustedes, no solamente en la radio, no solamente aquí en la televisión, sino también en las redes. Así es. Padre, vamos a iniciar este conversatorio y que bueno, gracias por estar con nosotros y concedernos esta importante entrevista. La Universidad Católica Nordestana durante todos estos años, del 78 a esta parte ha venido experimentando definitivamente un crecimiento significativo y entiendo que para el padre Isaac García es un reto asumir esta responsabilidad. ¿Qué significa para el padre Isaac García esta designación como rector de la UNA? Muchísimas gracias y bueno, tengo que decirte que el reto es bastante, es muy arduo, porque desde un principio hemos, yo he estado en la universidad desde el 2015 y cuando esta universidad empezó yo apenas era un niño, ¿verdad que sí? Y ahora estar al frente de ella, sobre todo con las personas que han dirigido en el pasado, es un verdadero reto. La universidad empezó por allá por el 1978, todos conocemos la historia, un primer rector Mora Serrano, Suazo también que fue un rector y luego cuando se pasa a la universidad, a la dirección de la iglesia, sobre todo del obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís, está pues el Cardenal López Rodríguez, Monseñor Jesús María de Jesús Moya, el padre Alfredo de la Cruz, hoy obispo de nuestra diócesis, y pues en este último tramo Monseñor Fausto. Es decir que son hombres que han dejado un legado muy fuerte y tienen un legado muy fuerte en la sociedad, todos vivos, excepto Suazo que falleció precisamente en el contexto de la pandemia el año pasado, sin embargo todos los demás rectores ahí vivos, latentes, o sea que tienen mucho que decir todavía, que evaluar sobre el crecimiento y pues yo quisiera venir a recoger ese legado de hombres y mujeres que han dado tanto por nuestra universidad, que la han sabido colocar en el sitial que tiene y creo que debemos partir de ahí, de todos los profesores que han dado la vida por la universidad, de todos los funcionarios, los ejecutivos, en todos los niveles de dirección de la universidad que se han fajado y pues sería partir de ahí, ver hacia atrás para poder proyectar el futuro de una universidad que tiene tanto que dar, que tiene tantos espacios como situarse, que tenemos en común un territorio con la extensión, el recinto de la UAS en San Francisco y que sin embargo son dos instituciones casi nacidas en el mismo tiempo pero que caminan juntas y que han aportado tanto a la educación superior y al desarrollo de la región y del país. Entonces ver todo esto pues no nos da miedo, simplemente nos reta a decir hay que superar estos hombres, estas mujeres que han estado en el pasado, los que están en el día de hoy dirigiendo en cada departamento a la universidad y pues con ellos también iniciar un nuevo camino que creo que es la trayectoria que debemos hacer. Padre Isaac, usted nos ha mencionado y es bien conocido para todos desde el 2015, usted desempeña la función o desempeñaba más bien de vicerector ejecutivo de la Universidad Católica Nordestana, ahora asume la rectoría. Desde su experiencia de estos seis años como vicerector ejecutivo, ¿qué oportunidades de mejora y qué avances traerá ahora su figura como rector a la universidad? Fíjate, yo no he hecho todavía un plan de trabajo, creo que son pocos días y en cierto sentido prefiero esperar que la toma de posesión para reunir el equipo de la universidad. Ya nos estamos reuniendo con el Consejo Académico de la Universidad, nos estamos reuniendo con diferentes autoridades, con los señores vicerectores nos reunimos como es costumbre todos los lunes a partir de las cuatro de la tarde. Y ahí vamos trabajando con la institución y en los proyectos que tenemos. Pero prefiero, mejor antes de lanzar un proyecto hacia afuera ya establecido, como si ya nosotros lo tuviéramos hecho, trabajar con lo que venimos haciendo. Nosotros tenemos un plan estratégico a cinco años en la universidad que tenemos que revisar, retomar e impulsar. Tenemos un POA, un plan operativo anual, ya trabajando el 2022, que me gustaría que lo veamos y lo trabajemos. Y de ahí entonces, dirigir la universidad hacia lo que son los desafíos. Hay muchas cosas que podemos mejorar en un mundo tan humano como el nuestro, tenemos muchas cosas que mejorar. Me gustaría escuchar en un primer momento toda la parte directiva, directores de departamentos. Me gustaría también escuchar al consejo académico, reunirnos y escuchar cuáles son sus propuestas. Me gustaría escuchar a cada empleado por departamento. Nosotros tenemos casi 300 empleados en la universidad. Me gustaría escucharlo a todos. También me gustaría escuchar a los docentes por cada una de las facultades, porque no podemos iniciar un plan de mejora si no escuchamos, si no sabemos lo que hay y cuál es la propuesta de los que están dentro para poder mejorar. No creo en esos proyectos que vienen de arriba, caen y ya están y se piensa que ya todo se ha ejecutado. Me gustaría empezar, sí, un trabajo de conocer más a profundidad la institución en su marcha, en su día a día, para poder orientar ese día a día. Por ejemplo, qué sucede con los profesores en las aulas y los estudiantes, o qué sucede con las oficinas y los empleados, no solamente los que están en los servicios generales del patio, sino también las secretarias. Qué sucede con los directivos de los departamentos, sus horarios laborales y todos los demás. Entonces, me gustaría entrar en profundidad y de ahí entonces proyectar una mejora a nivel general. Creo que la universidad tenemos que vernos por dentro, entonces empezar a trabajar hacia afuera, porque tenemos un campus precioso, no he escuchado una sola crítica de ninguna persona que haya venido por primera vez a la universidad, es decir, todo el mundo queda maravillado, encantado. Entonces, no debe ser solo estructura física, debe ser trabajo del personal, trabajarse dentro y también la oferta curricular que nosotros tenemos. Tenemos que trabajar programas, nuevos programas para, sobre todo programas que vayan a la vanguardia, porque nuestra universidad ha egresado muchos profesionales en carreras muy tradicionales, sobre todo carreras que tienen muchos laboratorios, ingeniería, medicina, informática, arquitectura. Odontología. Odontología. Perdón. Odontología. Odontología. Y esto nos ha abierto un espacio y hemos llenado todo un espacio para dentro de la institución y dentro de la región. Sin embargo, también yo creo que tenemos que entrar en un mundo donde hayan carreras más de vanguardia, más modernas, para poder responder también a las exigencias de los jóvenes de hoy. Y, bueno, la pandemia nos ha también orientado hacia el mundo de la tecnología y creo que son retos que tenemos que analizar para ver cómo podemos responder a ellos. Es interesante, padre, eso que usted señala, porque también hay que decir que esto no es un puesto político. Porque si hubiera sido político, el padre se prepara y hace una propuesta de campaña, ¿verdad? Esto es lo que voy a hacer una vez. Ya lo tuviera preparado. Exactamente. O sea, es una respuesta interesante que usted le da y creo que es muy honesta. Cuando iniciamos el conversatorio, le hablaba de retos y metas que usted tiene ya como rector de la UDNE, porque desde Mora Serrano, ¿verdad?, su primer rector, hasta Monseñor Fausto Ramón Mejía Vallejo, hay que decir que durante todos estos años que tiene la UDNE ha experimentado un crecimiento muy sólido. Entonces, ningún temor por parte del padre Isaac como nuevo rector, sobre todo con ese ímpetu de lograr, ¿verdad?, seguir posesionando la UDNE donde está en este momento como rector. Creo que la universidad lo mejor que tiene no es el rector, sino el equipo que tiene. Comandado por el rector. Claro, pero yo quiero resaltar eso. Hay que decir que la universidad tiene, y bueno, todos nos conocemos y todos conocen a nuestros funcionarios y creo que ese equipo de trabajo realmente es un equipo que trabaja mucho, tiene personas muy identificadas al interno de la institución y tiene también muchas cosas que dar, todavía mucho más. Y creo que el reto lo asumo sin temor, aunque, claro, Kikergaard, como Monseñor Fausto menciona mucho, Kikergaard decía que con temor y temblor iba caminando, ¿verdad?, en la vida. Y claro está, llega el temor, llega la duda, si el reto, si estamos a la altura del reto. No obstante, yo confío en el equipo de trabajo que hay en la UDNE, confío en las personas que están a mi alrededor en la UDNE, que han estado también alrededor de Monseñor Moya, de Monseñor Alfredo, de Monseñor Fausto. Como he tenido ya unos años en la universidad, conozco ese equipo de trabajo. Creo que sí, que después, más adelante, vamos en el análisis que vamos a hacer en toda la institución, pues vamos a ir mirando si hay que hacer renovación o no. Eso también tiene que entrar dentro de una nueva gerencia. ¿Fortalecer las cosas buenas y las debilidades, pues, fortalecerlas? Así mismo, así mismo. Y es lo que creo que tenemos que hacer. Pero vuelvo y repito, eso será después de un análisis al interno con cada persona. Porque no creo que deban ser decretos lo que se deben hacer en la universidad para gobernar, sino diálogo. Y del diálogo, entonces, debe surgir el análisis hacia la mejora. Por lo tanto, ahora está muy de moda los análisis FODA. Y yo creo que la universidad, pues, se encamina hacia una autocrítica para poder, entonces, a que surja lo mejor de ella. Padre, usted es una figura, ¿verdad? Opinión en toda la región y tiene otras responsabilidades. Me gustaría saber cómo el padre va a manejar ahora, o sea, se va a manejar como rector de la UDNE, una posición que demanda tiempo, pero también tiene otras responsabilidades. ¿Cómo el padre va a manejar esos compromisos que tiene? Vamos a ver. En los próximos días tengo que reunir el Consejo Económico y Social. Pero en este sentido, decir, pues, que para la ciudad, como representante del Consejo, soy representante del Consejo no por el sector educativo, sino por el sector iglesia. Y en ese sentido, cuando se hizo la elección de los miembros, al sector iglesia le correspondió presidir el Consejo Económico y Social de aquí de San Francisco de Macorís, de tal manera que lo designa el obispo. Si el monseñor Alfredo ahora decide que irá otra persona a sustituirme como miembro del Consejo Económico y Social en el Consejo, pues entonces esa persona pasaría a dirigir el Consejo Económico y Social. Pero mientras tanto todo se queda igual. Mientras tanto, sí. Yo lo que pienso es que los próximos días el Consejo, el Comité Ejecutivo, lo vamos a reunir porque tenemos también algunos temas en carpeta y hay que empezar a trabajar el tema de la colaboración al ayuntamiento para la aprobación del presupuesto del próximo año, que tenemos nosotros siempre que socializarlo con ellos. Y bueno, el alcalde también siempre nos pide algunas opiniones y sobre algunos temas fundamentales de la ciudad que están en carpeta y tenemos que trabajarlo. Padre Isaac, sobre el protocolo ya de la toma de posesión o más bien de la rectoría, el usted asumir la rectoría de la UCNE, ¿cuál es ese procedimiento? ¿Cómo se hace? Porque sabemos bien que la Iglesia sigue ciertos ritos para este tipo de eventos protocolares. ¿Cuál es ese protocolo? ¿Qué fecha se tiene planeada? ¿Y dónde será ejecutado? Muy bien, gracias. Son tres preguntas en una, pero muy interesantes porque nos ponen en un buen contexto. Bueno, hasta ahora hemos socializado con el señor obispo, gran canciller, monseñor Alfredo, que es el que presidiría este evento, junto con la Junta de Directores, que es el máximo organismo colegiado de la universidad. En ese sentido, tenemos entonces fecha ya colocada, que es el 29 de octubre, a las 10.30 de la mañana. Hemos convenido, contrario a otros momentos que tal vez se ha hecho un poco más rápido, hemos convenido que se haga en el contexto de una eucaristía, de una misa. Se va a hacer una misa solemne y allí pues se va a hacer el juramento que debe hacer que prevé la Iglesia para los cargos de cierta jerarquía y entonces vamos a hacer un juramento. Donde estará presente también el ministro de Educación Superior, Franklin García, que pues va a hacer el 29 precisamente porque él no puede en fecha anterior. Y esa fue la fecha hábil que él tiene y nos va a acompañar para ese día, consensuada con la agenda del señor obispo. En ese sentido, el protocolo será, como lo prevé Salud Pública, es reducido el personal que va a hacer presencia, sí nos gustaría que pueda estar el personal de la universidad, nos gustaría que estén también los rectores o algunos rectores. El viernes pasado estábamos en una actividad, también me han prometido que van a estar algunos obispos de República Dominicana presentes y bueno, algunos amigos y la familia, pero sí va a tener, va a ser con invitación, porque, como sabemos, ahora no se nos permite todavía, a pesar del avance que vamos con la vacunación, tener actividades masivas y abiertas. Me imagino que requerirán tarjetas de vacunación, como es obligatorio ya casi por el Ministerio de Salud. Sí, siempre, y en la universidad no se está pidiendo todavía, pero ya estamos creando el protocolo para solicitar a todo el que entre al campus la tarjeta de vacunación con las dos dosis, porque ya se nos ha quitado parte de lo que teníamos como restricción, en como era el toque de queda, sin embargo, ahora el toque de queda es de otro modo. Padre, ya finalmente, ¿verdad?, porque queremos agradecerle el hecho que usted haya dispuesto de este momentito para compartir con nosotros, ya como rector de la UDNE. Padre Isaac García, coordina los trabajos del Consejo Económico y Social del Municipio de San Francisco de Macorís, y hoy rector de la Universidad Católica Nordestana. Hombre, opinión, a quien hay que acudir para oír, ¿verdad?, las opiniones de diversos temas, vaga la redundancia. Precisamente, esa es mi pregunta final. La recomendación del Padre Isaac, ya en el día de hoy, no tenemos toque de queda en la República Dominicana, por sin embargo, se mantiene, ¿verdad?, la pandemia, el COVID-19, causando estrago y golpeando a los dominicanos. ¿Cuál es la recomendación final que el Padre da ya, en medio de dejar sin efecto lo que es el estado de emergencia, el toque de queda en la República Dominicana? Bueno, yo siempre he dicho que métodos existen para hacernos entender la urgencia del momento tan grave que estamos viviendo. Hay personas que todavía no creen, hay otros que dicen que esto es negocio, que esto es un comercio, hay otros que están acusando al mundo de la medicina de haber convertido esta pandemia en simplemente un hecho para lucrarse. Nada de eso yo lo quiero evaluar. Ahora, lo que sí, yo quiero pedirle al pueblo dominicano, sobre todo a las personas de nuestra región, de nuestra provincia, de nuestro municipio, que se vacunen. Hemos visto muchas cosas que si tal vez hubiésemos tenido personas vacunadas, no hubiesen sucedido. Tal vez tuviéramos personas en UCI, pero sabiendo que van a salir, no sabiendo que van a morir. Y hemos visto muchas personas cercanas, fieles de nuestra parroquia, estudiantes, docentes, fallecer durante este año, más de año y medio que tenemos con esta pandemia. Ya nos hemos cansado del toque de queda. El gobierno se ha dado cuenta que ya era necesario también quitarlo, pero ahora tenemos nuevas medidas. Yo no sé si son más democráticas que la anterior del toque de queda, pero creo que son oportunas. Tenemos que ir a vacunarnos. Yo, un servidor, no tengo que ponerme de modelo, pero ya me he puesto las tres dosis. Y quiero decirlo, no me ha pasado nada, no he sentido ningún síntoma. Esto es precaver para poder nosotros evitar lamentarnos después, porque hemos visto incluso momentos en el cual en este mismo municipio hemos tenido personas en UCI, solo personas que no han estado vacunadas. personas que ya han fallecido, lamentablemente. Entonces, yo creo que las evidencias están ahí. No hay que estar esperando más. La idea es, vamos a ponernos las tres dosis para que podamos empezar a vivir lo que tú decías antes de mi intervención, el post-COVID. Pero sin vacuna no lo vamos a poder vivir. Y si queremos volver a una normalidad, tal vez como antes, y que la COVID sea ya una enfermedad como todas las demás, la difteria o el sarampión, esto se va a solucionar solo con una vacuna porque se quedó entre nosotros. Y el único modo que vamos a poder sobrevivir en un futuro es a todos los niños que nacen poniéndole también dentro de su tarjeta la vacuna de la COVID. Claro, estamos todavía en la etapa de los ensayos porque esta vacuna de la COVID, quiero decirte, llevaba ya 10 años trabajándose. Para la COVID, no, para otras enfermedades del SARS que se habían tratado en otras... Otros coronavirus. Otros coronavirus que se habían tratado y ya iba avanzando esta vacuna. Por lo tanto, no es nada nuevo. Es nuevo esta cepa que hemos tenido entre nosotros y que nos ha arrodillado a todo el mundo. Por lo tanto, mi invitación es a que nos vacunemos, nuestros estudiantes, por favor, a nuestros empleados, a nuestros colaboradores. Vamos a vacunarnos porque esto no es una decisión, me da la ganaria, de ninguna autoridad, sino algo a nuestro favor y lo tenemos ahí. Además, nos lo están dando gratis. Y creo que han muerto más de la COVID que de personas que le haya hecho mal efecto esta vacuna. Por lo tanto, la experiencia nos dice que hay que vacunarse. Esto es un asunto de vida. Padre, gracias, gracias de verdad por compartir con nosotros este momentito aquí en contacto diario ya como rector de la UDNE. Un saludo le envía a su amigo Bernabé Mato que dice que está en contacto disfrutando de este conversatorio con usted. Gracias, padre, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Saludar también a Maridalia Lora quien es la encargada de comunicación de la Universidad Católica Nordestana quien también fue parte importante para que el padre Isaac estuviera con nosotros aquí en el día de hoy en contacto diario. El padre Isaac García, rector de la Universidad Católica Nordestana compartió con nosotros en el día de hoy en esta que es la entrevista VIP de contacto diario.